Bueno, sencillamente darle la bienvenida, Mario, encantado de estar con nosotros. Espero que disfruten, espero que pregunten, espero un poco también que él disfrute de la charla, tanto como ustedes, y que sea al final un éxito y un disfrute general. Gracias. Bienvenido. Muy bien, gracias. Bueno, pues mirad, vengo como nos dice el compañero a presentar este libro, que no es un libro de fotos bonitas. No es un libro para estar ahí así, oh, qué chula, ay, cómo la habrá hecho, fíjate qué fotón, que va, que va, que va, que va, que va. Fijaos lo que he puesto ahí arriba, es un libro de técnica, es un libro para aprender, ¿vale? El que quiera ver fotos bonitas no es el sitio este, esta publicación. Esto es un libro para la gente que le gusta leer, para la gente que le gusta estudiar, ¿vale? De los que nos gustan las letras, que te compras un libro y sus rayas y haces anotaciones y pones un post-it por aquí y pones otro por allá. Para ese público es este libro, ¿vale? Fijaos, el título lo dice todo, ¿no? El fotógrafo en la noche. Sin embargo, a mí más que el título hay otra parte que la prefiero. Y está aquí arriba. Es decir, técnica, creatividad y motivación. Técnica, porque este libro te va a enseñar casi hasta coger la cámara, hasta que puedas hacer exposiciones de una hora, de dos horas, de tres horas, sin problemas, ¿vale? Creatividad y motivación, ¿sabéis por qué? Creatividad porque se tocan muchos aspectos de la fotografía nocturna. Y motivación porque el objetivo que yo he perseguido es que cuando leáis este libro te entre algo en el estómago que digas, me voy a hacer fotos ya. Esto lo tengo que hacer yo y lo voy a hacer. Y voy a seguir esto al pie de la letra y me va a salir. Si os pasa eso, habrá merecido la pena mi trabajo, para mí, ¿no? O sea, si dices, uff, esto tengo que hacerlo yo, o fíjate qué fácil, o qué cosa tan sencilla. Entonces, y además, si eso ocurre y me lo transmitís, yo seré el hombre más feliz del mundo. Si es una lectura que lo coges, lo sueltas, pero esto no me gusta mucho y no te engancha, yo habré fracasado. Así que como ahí en la contraportada tenéis mi email, luego me encantaría que me dijerais, oye Mario, esto es una patata, no me ha gustado nada. O podéis decirme, oye, chico, lo de que se me movieron las entrañas es que me ha pasado cien veces. Entonces yo seré súper feliz. Bueno, mirad, como cualquier libro que se precie, pues hay unos prologuistas, ¿no? En este caso os presento estos tres fotógrafos por si no los conocéis. El primero es José Benito Ruiz. Quizás sea el fotógrafo español de naturaleza más premiado, que por cierto este cien de semana viene a dar un curso a Tenerife, ha coincidido, ¿vale? Es padre de una generación por encima y por debajo de él cronológicamente, ¿no? Porque todos los fotógrafos o la gran parte de fotógrafos paisajistas de España lo hemos seguido. Yo he aprendido mucho de él, le pedí que me dedicara unas palabras si quería para el libro y lo hizo muy gustosamente conocerlo, de verdad. Y luego los otros dos, el del medio, se llama Noel Keynes, es un fotógrafo americano, y el de abajo ya leo, él es alemán, que están ahí porque, bueno, a lo largo de los años pues he tratado mucho con ellos y me gusta muchísimo el estilo que tienen. Son fotógrafos muy puristas, con una manera de iluminar alucinante y valoro que comparten sus conocimientos de forma altruista. Y eso hoy en día no lo hace cualquiera, y menos elegantemente como ellos. Ellos contestan correos, en fin, participan con la gente. Así que ahí os lo dejo por si un día queréis echar un vistacito. Y bueno, ¿de qué va este libro? Pues fijaos, por dar cuatro pinceladas, 19 capítulos, 224 páginas, ¿vale? Más de 250 fotos, pero lo que desde mi punto de vista lo hace especial es lo siguiente. Fijaos lo que dice ahí. Datos exit de todas las fotografías. Abras por donde abras el libro, ves una foto y te dice, esta foto se hizo con una Nikon D700 a F4 en 413 segundos de exposición, con un balance de blancos de 3300 Kelvin, se iluminó con un flash a un octavo de potencia y se pintó con esta linterna. Más de 250 fotos así. De tal manera, cuando abras el libro y veas una foto, enseguida vas a saber técnicamente cómo está hecha, ¿vale? Y el 98% de las fotos son lo que se llama only row, ¿no? O sea, están ausentes de Photoshop. Es tal como sale de la cámara. Y en las que no es así, porque es un apilamiento de muchas fotos, lo indica. O sea, que lo que vais a ver es pura fotografía. Otra cosa que me gusta son las coordenadas de las localizaciones. Abras por donde abras el libro y veas una foto, te va a decir dónde está ese sitio. Dónde se hizo esa foto, dónde estaba el tripo de puesto. Hay un montón de sitios de Tenerife, hay sitios de La Palma, hay muchos sitios de la península, hay sitios de Cuba, hay sitios de Estados Unidos, hay sitios de Alemania, en fin. Todo geolocalizado. Te dicen las coordenadas, latitud, longitud, que tú puedes copiar esos datos, los pones en Google Maps, en Google Earth o en el tontón, donde sea, pum, y te lleva. Y así puedes saber dónde están esos sitios. Vale. Bueno, pues eso es algo que de alguna forma creo que tiene un valor añadido, ¿no? Porque saber cómo están hechas todas las fotos y dónde, pues bueno, ya tenemos ahí algo de información. Mirad, un libro 2.0. ¿Qué es eso de un libro 2.0? A lo largo de las páginas vais a encontrar esos códigos QR. ¿Y qué pasa? Que cuando tú coges el móvil con una app gratuita y escaneas el código, te va a llevar a una página web. ¿Y en esa página web qué vas a encontrar? Pues vas a encontrar lo que yo quiera. ¿Y qué es lo que yo he querido? Pues a lo mejor salgo yo en un vídeo explicándote algo, o contándote cosas de material, o hablándote de una localización, o hablándote de la hiperfocal, o de la profundidad de campo, etcétera, etcétera. Por eso este libro no termina cuando llegas a la última página, sino que de algún modo siempre va a estar actualizado. Porque esos códigos QR, a la página web a la que te llevan, soy yo que los actualizo. ¿Vale? Entonces, pues, yo pongo lo que quiero y tú lo escaneas hoy y ves una cosa, lo escaneas el año que viene y estoy seguro que vas a ver otra. Una manera también un poco de estar en contacto. El capítulo 2, que habla de la base fotográfica, mirad, toda la fotografía, sea nocturna, sea diurna, de estudio, como si quieres submarina, gira en torno al diafragma, la velocidad de obturación y el ISO. Bueno, pues, esas tres cosas, que yo sé que en la escuela lo tenéis más que machacado, aquí se afrontan desde el punto de vista de la fotografía nocturna. ¿Y cómo las utilizamos? Pues mirad, vamos a trabajar la fotografía nocturna urbana, la fotografía nocturna de paisaje, el light painting y la fotografía astronómica. Y os cuento cuatro pinceladas de cada una. ¿Qué le pasa a la fotografía nocturna urbana? Pues, a priori, es la más fácil de hacer. Las cámaras se enfocan sin mucha dificultad, ¿no? Hay un montón de luz, no nos tenemos que ir muchos kilómetros por ahí. O sea que, bueno, hacer nocturnas urbanas es fácil. Perfecto. Mirad, este sitio es la Ópera de Los Ángeles. Es un edificio alucinante, súper bonito. Además, le ponen una iluminación ahí selectiva y muy elegante. Pero, ¿qué le pasa a ese edificio? Fijaros las dos grúas que tiene. Ahí. Hay obras, ¿vale? Un montón de rascacielos, edificios, coches, las luces de los semáforos. Veinte mil cosas sobre las que no tengo control ninguno. ¿Dónde reside entonces la dificultad en la fotografía nocturna urbana? Pues, desde mi punto de vista, es muy fácil. En la composición. Hay que saber componer. Y, cuando tengas un edificio bonito con muchas cosas, aislarlo. El auditorio nuestro, ¿verdad? Bueno, pues tiene ahí delante unos pilares blancos, hay papeleras, en fin, hay cosas. Pues, vamos a esforzarnos en la composición. Porque enfocar el auditorio cuando está encendido es lo más fácil del mundo. Pero ya sabéis que no se pueden hacer fotos, que te vienen seguritas corriendo, la gente, los guiris, ahí haciendo fotos. Pues, esforzaros en componer. Luego, la fotografía nocturna urbana, como por ejemplo en esta foto, de la Bahía de San Francisco, pues, gracias al balance de blancos, te deja cambiar los tonos de color. Este fue un momento mágico. El puente, no había puente. La niebla hacía desaparecer el puente. De repente, la niebla se va y empieza a aparecer el puente. El sol, que se va poniendo. Las luces del puente, que se encienden. Los coches, que ya encienden las luces. Todo eso ocurre en pocos segundos. Y, en ciudad, es fácil. Son fáciles las fotos. Vale. Ok. Vamos a hablar también, en este libro, de fotografía de paisaje. Mirad, estos son los orvideros. El lanzarote. ¿Vale? ¿Lo conocéis? Ok. Bueno, pues, os voy a hacer una pregunta. ¿Esto es un amanecer o es un atardecer? Os dejo cinco segundos. Amanecer. Amanecer. Esta foto la utilizo mucho por ahí en otros sitios y la gente falla más. Pero, claro, estando aquí, siendo vecinos de Lanzarote, conocéis más o menos la zona. A ver, amanecer, manos arriba. ¿Cuánta gente piensa que es un amanecer? Bueno, la gran mayoría, ¿no? ¿Y atardecer? Diría que el 80% ha dicho amanecer y el 20% ha dicho atardecer. Habéis fallado todos. Habéis fallado todos. Absolutamente todos. A ver, queridos amigos míos, si os fijáis en la foto, ¿vale? Tenemos aquí trazos de estrellas, ¿los veis? ¿Verdad? Así que tonta es una buena respuesta. Pero hay que pensarlo un poco antes. Mirad. Eso no puede ser un amanecer y un atardecer. Por la longitud de los trazos de estrellas, esa foto tiene entre 10 y 12 minutos, más o menos, ¿vale? Nunca podemos hacer una foto de 10 o 12 minutos y que eso sea el sol, lo del horizonte. Porque necesitaríamos 10 millones de filtros ahí. Y aparte el sol se desplaza. Es decir, eso no es el sol. Entonces, si no es el sol, ¿qué es? Contaminación lumínica. Un pueblo que se llama el Golfo, ¿vale? Que está por allí, donde está el charco verde, que os sonará, seguramente lo conoceréis. Aparte, si os fijáis en las estrellas de esa foto, empiezan a formar lo que se llama circumpolar. Y para que tengamos una circumpolar en la foto, es decir, que las estrellas giren en redondo, tenemos que encuadrar hacia el norte. Y amigos míos, el sol ni sale ni se pone por el norte. Otro motivo por el que no puede ser ni amanecer ni aterrecer, ¿vale? Y fijaos toda la información que nos da esa foto. Sabemos que es al norte, ¿vale? Por los trazos de las estrellas, unos 10 minutos de exposición. Perfecto. ¿Había luna esa noche? Había luna. La luna le pasa lo mismo que al sol, que sale por el este. Pues mirad, la luna estaba saliendo por aquí. Estos volcanes del Parque Nacional de Timanfaya están siendo iluminados porque la luna va desde la derecha, desde el este. Así que esa noche había luna. ¿Y estaba muy alta la luna? Pues no, porque estaría en el encuadre. Estaba saliendo. Por eso esta parte de aquí está a contraluz. Mola, ¿no? Esto de hacerle la anatomía de una foto. Y esa parte que estaba a contraluz es verdad que no se ve. Pero, ¿pensáis que tiene iluminación artificial por mi parte? Sí que la tiene, ¿vale? Aquí es que está muy oscuro, pero mirad, con una linterna, pues potente, ¿no? Entiéndase por una linterna potente, pues una de estas. Esto es una linterna medio seria. Pues ilumina como unos 500 metros, 500, 600 metros. Entonces, desde donde yo estoy hasta esa parte que está a contraluz, pues hay que meter luz. Hay que iluminar un poquito. Porque si no, la tierra volcánica está completamente a contraluz. Y es negro, pues no se vería nada. Estaría empastado. Y sin embargo, en la foto, vista en un monitor o impresa en papel, veríais que tiene detalle. Bueno, pues la primera vez que os engaño. Y no ha empezado la tarde, ¿vale? Mirad, este es uno de los sitios más bonitos que yo he visto nunca. Monument Valley. En Estados Unidos, en Arizona. Decidme una cosa. Por situaros, una persona, si estuviese una persona en el encuadre, por ejemplo ahí, o sea, pues en proporción se vería como el puntero láser. O sea, un puntito para que veáis lo grande que son esas piedras. Ok. Si tú vas por la noche a hacer esa foto y es completamente de noche, está hecha con un 70-200. Exactamente con este objetivo. Si vas a hacer una foto de noche y te pones a 200 milímetros y miras por aquí, ¿qué se ve? De noche a 200 milímetros no ves, pero vamos, absolutamente nada. A no ser que estuvieras en una ciudad, pero como veis no es el caso. Ok. ¿Qué distancia puede haber entre dónde está el fotógrafo, entre dónde estaba yo y esas piedras? Pues a lo mejor dos o tres kilómetros, fácilmente, ¿eh? Fácilmente. ¿Cómo enfocas a algo que está a dos o tres kilómetros de noche? Decidme. Enfocando a la luz. ¿A cuál? A la luna estaba encapotado. Había luna, pero fíjate, con esas nubes no se veía. Un láser, es verdad que hay láser astronómicos muy potentes, ¿vale? Pero a tres kilómetros, dos o tres kilómetros, no nos sirve. Ni siquiera un linternón de estos grandes. Y alguien por ahí ha dicho, la hiperfocal, la hiperfocal, para este objetivo, a lo mejor la más próxima a mí pueden ser 400 metros. Entonces, no tengo precisión. 400 metros. ¿Dónde es 400 metros, mi madre? Vete tú a saber. Bueno, pues os voy a decir cómo se resolvió esta foto, que es un poco particular. Ahí están mis piedras, ¿vale? Me doy la vuelta y allí al fondo, a hacer puñetas, a esa distancia exactamente, hay una lucecita, pues que quizás es una farola o un pueblo o vete tú a saber qué. Pues cojo mi cámara, enfoco con el autofocus aquella luz que hay allí, desactivo el autofocus, me doy la vuelta y aprieto el disparador unos segundos. Y ya veo aquí la foto enfocada. ¿Por qué? Mirad, con un 70-200, si yo le hago una foto a ella, vosotros ya estáis desenfocados, ¿vale? Pero con un 70-200, si yo hago una foto a algo que está a dos kilómetros, a una luz que hay por ahí muy lejos, de ahí en adelante tengo toda la profundidad de campo posible. Entonces, aquí el truco fue tan sencillo como darme la vuelta, enfocar algo que estaba muy lejos y ya me volví. Y pude empezar a disparar. ¿Vale? Bueno, pues ahí os lo dejo un poco de truco. Que no hay que obsesionarse. Ay, pues es que intentas enfocar, intentas enfocar, intentas enfocar y no hay forma. Ok. A ver cómo vamos de conocimientos. ¿Esto es una exposición corta o una exposición larga? Corta. Perfecto. Estrellas estáticas, ¿no? No se ven trazos de estrellas. Muy bien. ¿Un ISO alto o un ISO bajo? Perfecto. Un ISO alto de 6.400. ¿Un diafragma de F2,8 o de F8? 2,8. Perfecto. ¿Un balance de blancos frío o cálido? Sabéis un montón. Aquí habéis currado, ¿eh? Bien. Pues así es. 2,8, ISO 6.400, 30 segundos de exposición, ¿vale? Oye, ¿y hay algo de iluminación por mi parte? Un poquito. Un poquito. A la derecha. ¿Lo veis? Vale. Ahí, sí, mira. Ahí. Ahí hay un poco de iluminación. ¿Y sabéis qué? Con una linterna tan pequeña como esta. Porque esta linterna, ¿vale? Que es así de pequeña. A ISO 6.400 F2,8 se convierte en un cañón de luz. Fijaos si es pequeñita. ¿Vale? Ahí. Pero claro, a ISO 6.400 la cámara es muy sensible y coge muchísima luz. Perfecto. Seguimos hablando un poco de paisaje. Izaña. Conocemos todos. Mirad. No sé si veis. Se ve malamente por la luz. Pero, ¿cuántas estrellas hay en esta foto? Pues la verdad es que se ven poco. Pero mira. Ahí tenemos una. Ahí tenemos otra. Ahí tenemos otra. Ahí tenemos otra. Y yo aquí en el monitor lo veo mejor. Os lo digo yo. No hay más de una docena de fotos. ¿Vale? Súper largas. Una docena de estrellas, perdón. Con el trazo muy largo. Ok. ¿Qué diafragma hemos utilizado? Pensad que es de noche. ¿Un F2,8 o un F16? Es de noche. ¿16? Os voy a poner otra foto a ver si os responde. ¿Y esa? A F16 la cámara solamente ve las más brillantes. Que, como os digo, en esta foto son no más de una docena. Sin embargo, a F2,8 la cámara, fijaos, ve muchísimas más estrellas que el ojo humano no es capaz de ver. Entonces, de alguna forma, mirad lo que llevamos yo aprendido. ¿Podemos decidir el número de estrellas? No decir, quiero tres estrellas. Pero, ¿quiero una foto con muchísimas estrellas? Pues utilizo un diafragma muy abierto. Y la cámara ve estrellas que el ojo humano no es capaz, que brillan poco. ¿Utilizo un diafragma cerrado? Tendré solamente las más brillantes. ¿Quiero las estrellas en círculo? He de hacer una foto al norte. ¿Quiero las estrellas que caigan casi en horizontal? He de hacer una foto al sur. ¿Me gustan las estrellas así, en diagonal? He de hacer una foto al este o al oeste. Lo tenéis ahí todo explicado. Norte, circumpolar, al sur, horizontal, este y oeste, en diagonal. Eso tiene valores compositivos grandes, porque te vas a hacer una foto de un castillo, de un árbol, y dices, me encantaría este esqueleto de árbol grande que le cayera las estrellas encima, como si lo hubieran partido. Hace un encuadre hacia el este o hacia el oeste. O me apetece una foto de la playa con una circumpolar gigante. Busca el norte. Os voy dando ideas. Mirad, aquí hablamos de light painting. Y os voy a decir algo. Está hoy en día súper de moda las lucecitas y el cachondeo. De ser mínimamente creativo, pero así de creativo, al mayor de los horteras, es muy fácil pasar. Yo paso a diario. O sea, lo de las luces y demás está bien, pero hay que utilizar las cosas con conocimiento. Mirad, esta foto, por ejemplo, la de la silla de ruedas, os voy a leer lo que dice. Se llama Escapó. Forma parte de un rodaje de un especial de fotografía nocturna en TV3, la televisión de Cataluña. Dice Exif Nikon D700, 14 milímetros, F5,6, 231 segundos de exposición, ISO 400, con un balance de blancos de 2500 Kelvin, flash con gel verde, maclite 3D, que es esta linterna, y trabajo en equipo. Bueno, pues ya sabemos ahí todo lo que hubo. Vais a ver distintos materiales y os voy explicando más cosas. Mirad, sobre técnica. La fotografía nocturna, os puedo asegurar, que es lo más fácil y sencillo del mundo entero. O sea, son tres cosas. Y es como que dos y dos son cuatro, y si no te sale la primera, te sale la segunda. Fotografía nocturna puede hacer cualquier persona. Mirad, ¿qué tres cosas son esas? Lo primero, calcular el tiempo de exposición. Vámonos esta noche a hacer fotos a la playa. Va, venga. ¿Cuánto tiempo hay que darle a la foto? ¿Diez minutos? ¿Cinco? ¿Veinte? Decidme vosotros. Soy de Tenerife, ¿conocéis esto? Yo soy de Cuenca. ¿Cuánto tiempo hay que darle? Vale, no os mojáis, me parece prudente. La cámara mide la luz de tres formas posibles. Hace una medición puntual, ¿verdad? Tú seleccionas la medición puntual y te mide en un puntito. O hace una medición que se llama ponderada central o sumativa en Canon, que suma, o sea, perdón, que mide la luz en un puntito y un poco alrededor. O mide la luz de una manera matricial, que hace una media de toda la escena y te dice, pues, tienes que hacer esto o lo otro. ¿Cuál de las tres mediciones de luz se utiliza por la noche? Eso sí podéis contestarme. Venga. Sí. Ah, pero se rían en clase. Yo creía que no tenían voz. Venga, ¿cuál? Va, ¿qué se os ocurre? ¿Cuál? La tercera, la matricial. Creo que por aquí he oído la buena. Ninguna. Por la noche no se mide la luz. El exposímetro de la cámara, donde está el cero, el más y el menos, no surte efecto. La cámara no es capaz de decirte si necesitas 45 minutos de exposición o si necesitas 3 minutos de exposición. Por la noche no se mide la luz. Por la noche se hace el cálculo de exposición. ¿Y qué es eso del cálculo de exposición? Pues es lo más fácil del mundo. Mirad, hacemos una foto, por ejemplo, ahí son 1.630 segundos de exposición y decides el diafragma. Venga, está la noche, me apetece sacar estrellas y tal, venga, pues vamos a poner un diafragma abierto, un f2.8. Y hago una prueba, ahí son 1.630 segundos. Y pueden pasar tres cosas. La primera, que el histograma me quede subexpuesto, como el de arriba. Fijaos que la información está a la izquierda, eso es una foto oscura. ¿Vale? No me sirve. Con esa prueba de 1.630 segundos y el diafragma que elegí me ha quedado oscuro. O puede pasar lo contrario, que el histograma que obtenga sea el de abajo, un histograma sobreexpuesto. En esta ocasión, la información está a la derecha, pues me he pasado. O porque hay mucha luna, o porque he elegido un diafragma demasiado abierto, o porque hay farolas cerca, por lo que sea, me he pasado. O puede ocurrir lo deseable, obtener el histograma del medio, un histograma correcto. Y si miráis ese histograma, ese histograma es perfecto en fotografía nocturna. Y os voy a decir por qué. Daros cuenta que hay información en todo el sensor. No hay nada a la izquierda, ¿vale? No hay nada a la izquierda, perdón, ni nada a la derecha. No tengo zonas oscuras, ni tengo zonas claras. Es una fotografía nocturna con aspecto nocturno. Porque yo sé que habrá alguien que esté diciendo, eh, machote, ¿por qué no derecheas? ¿Verdad? Si esa foto tiene diez minutos de exposición y yo le doy veinte, el grueso de la información se me desplazaría a la derecha, incluso sin quemarse. Entonces, ¿por qué no lo he hecho? Porque parecería una foto hecha a las doce de la mañana. Yo siempre digo que ese histograma es un histograma perfecto para mí. Pero a lo mejor para vosotros no. ¿Por qué? Porque si ese histograma te lo dejas como me lo dejo yo, que me lo dejo centradito un poco a la izquierda, a lo mejor si tu cámara no aguanta bien ese histograma, vas a tener ruido. Y te conviene derechear un poquito, aunque la foto tenga aspecto diurno, y luego en el RAW bajarle la exposición medio pelo. O, si tu cámara aguanta bien un histograma así, yo disfruto más yéndome a casa con la foto hecha. ¿Vale? Entonces, si a ISO 1600, 30 segundos, os quedó el histograma bueno, ahora es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es aplicar la ley de reciprocidad, que también os la han contado, que es bajar un paso el ISO y multiplicar el tiempo por dos. Es decir, mirad, a ISO 1600 con 30 segundos me quedó bien. Voy a bajar un paso el ISO, de 1600 me voy a 800. Voy a multiplicar el tiempo por dos, de 30 segundos me voy a un minuto. Ahí lo tengo. Lo voy a hacer otra vez. De ISO 800 me bajo a ISO 400 y de un minuto me voy a dos minutos. Otra vez, de ISO 400 me bajo a ISO 200 y de dos minutos a cuatro minutos. Y, otra vez más, de ISO 200 me bajo a ISO 100 y de cuatro minutos a ocho minutos. Pues, a ISO 100 con ocho minutos voy a tener el mismo histograma correcto que a ISO 1600 con 30 segundos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que a ISO 100 en ocho minutos me da tiempo a pintar con luz. Obtengo trazos de estrellas, el efecto seda en el mar. Si hay nubes bonitas me dibujan unas estelas en el cielo muy chulas. Si hay una tormenta tengo posibilidad de coger rayos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así se hace, calculando el tiempo de exposición. ¿Me expliqué? Mira, hacen así todos en la escuela también. ¡Ah, qué bueno! ¿Cómo? Eso se nos da bien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y pues gracias a esto puedo hacer circunpolares. Mirad, en este ejemplo anterior hemos llegado a ISO 100 ocho minutos, a F2 con ocho. Dijimos, si en vez de F2 con ocho decido poner F4, que es un diafragma más cerrado de ocho minutos, serían 16. Y si quiero poner F5 con seis, serían 32. Muy bien, pues ya está, así de sencillo. Y hacemos las circunpolares que queramos. Mirad, el segundo pilar de la fotografía nocturna es el balance de blancos. Y ojo, lo primero, no se dice grados Kelvin. La unidad de medida es el Kelvin, sin grados. Porque es algo que la gente no sabe y que cometemos errores, ¿vale? De diciéndolo. No es grados Kelvin. La unidad de medida es el Kelvin. Ok. Esto es lo que va a hacer que vuestras fotos sean distintas a las mías y las mías distintas a las vuestras. Que cada uno haga sus propias fotos. Y os explico. ¿Trabajáis con el balance de blancos manual? ¿Sí? Si nos vamos por ahí a hacer fotos esta noche y ponemos 10.000 Kelvin en la cámara, ¿de qué color sale la foto? Naranja. Sale súper cálida. Si yo pongo 10.000 Kelvin, la foto me sale naranja. ¿Vale? Y si pongo 2.500 Kelvin, ¿de qué color me sale la foto? Fría, azul. Pues fíjate lo que pone aquí. Esto dice un poco lo contrario. Bueno, un poco no. Esto dice lo contrario. 10.000 Kelvin, cielo azul. 2.500 Kelvin, más o menos. La luz de una vela. Eso es una página del libro. ¿Qué pasa aquí, entonces? Por vaya libro. Feo este que cuenta las cosas al revés. Vamos a resetearnos la cabeza. No sabemos nada de fotografía ni nos interesa, no nos gusta. Pasamos de las cámaras. Y ahora yo os digo, señores, la temperatura de color 10.000 Kelvin es azul. ¿Vale? Y vosotros lo interiorizáis. Ahora de repente nos gusta la fotografía y coges la cámara. Y en la cámara pones 10.000 Kelvin. ¿Sabéis? Le estáis diciendo a la cámara, eh, que lo que tengo enfrente, y te estoy indicando 10.000 Kelvin, lo que tengo enfrente es súper azul. Como bien dice ahí, cielo azul. Y la cámara dice, coño, este tío va a hacer una foto, algo súper, súper, súper azul. Voy a ayudarle. Y lo que hace es ayudarme aplicando un filtro justo al contrario, naranja. Y por eso la foto, cuando yo le pongo 10.000 Kelvin, sale súper, súper naranja. Es decir, le estoy diciendo que tengo enfrente algo muy, muy azul, pues ella me da algo muy, muy naranja para lo que en fotografía se llama el gris neutro. ¿Vale? Para tener eso ahí, digamos, equilibrado. Pero como mejor se ves con un ejemplo. Mira, foto de la izquierda. Balance de blancos, 3.030 Kelvin. Un balance de blancos bajito para obtener un cielo azul. ¿Vale? Ok. Foto de la derecha. Balance de blancos, 5.560 Kelvin. Más cálido. Y me sale un cielo naranja. Porque me apetece. Tan lista es la cámara que cuando yo le digo en esa foto de ahí, 3.030 Kelvin porque quiero un cielo azul, dice, ah, Mario, quiero un cielo azul. Se lo voy poniendo. Pero cuando llego al horizonte corto. Y además le perfilo la ruina, ¿no? Nikon es una maravilla. No, 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 no. Entonces, ¿por qué cuando yo pongo 3.030 Kelvin solo me sale azul el cielo y la hierba me sale verde? Y el chozo este, esa ruinita, me sale con el color de la piedra? ¿Por qué? Decidme vosotros. Por la iluminación. Mirad, cuando yo pongo 3.000 Kelvin porque quiero un cielo azul, cojo esta linterna. Que esto es luz cálida. Luz naranja. ¿Vale? Mirad arriba. Ahí, luz naranja. Y esto se entiende muy bien con un ejemplo. Balance de blancos frío. Esto es como tener un vaso de leche fría. Dices, joder, qué frío está esto, ¿no? Coges y le pones un poco de leche caliente. Que es la luz cálida. ¿Para qué? Pues para que el vaso de leche se te quede tibio. Ni muy frío, ni que te quemes. Pues eso es esa foto. Tengo un balance de blancos frío para el cielo azul, pero como no me interesa que lo de abajo, no me interesa que la hierba sea azul, pues ilumino con cálido. Y contrarresto. ¿Bien? La otra foto. Balance de blancos cálido. Porque quiero un cielo naranja, perfecto. Naranja rojizo. Pero me interesa que la hierba sea roja. Pues mire usted. No por norma general. Entonces, ¿qué hago? Pues ahora tengo un vaso de leche hirviendo. Digo, ¿cómo me quema esto? ¿Qué hago? Pues le pones un poco de fría, ¿verdad? ¿Y qué es la fría? Pues esto. Para el balance de blancos cálido, iluminamos con luz. Luz fría. Y así tengo la calidez en el cielo, pero la hierba no me sale roja, sino que tiene sus tonos naturales. ¿Bien? ¿Seguro? Examen. Ya verás, ya verás. Foto de la izquierda. Ahí están los EXIF. Os lo leo. 14 milímetros, F5, 86 segundos de exposición, ISO 400. Y ojo, el balance blanco, súper alto. 8.330, de los más altos. 8.330. Muy cálido. Tengo un cielo muy naranja. El vaso de leche está hirviendo. Por lo tanto, ¿con qué iluminado? ¿Con luz cálida o con luz fría? ¿Con luz? ¿Con luz? Cálida. Muy bien. Con luz cálida. Anda, explícalo, explícalo tú. Mirad, puse un balance de blancos cálido, pero porque me ha dado la gana, además, he iluminado con cálido. ¿Resultado? Todo cálido. Tengo un vaso de leche caliente, pero es que me gusta que hierva y la he metido al microondas. Que me lo impide. ¿Vale? Y tengo esa foto completamente cálida. ¿Vale? Solo ha acertado una persona. Por lo menos en voz alta. Aún tenéis una oportunidad de arreglarlo. Siguiente foto. 14 milímetros, F5, 92 segundos y medio, ISO 400, balance de blancos, 2500 Kelvin. El más bajito. Cielo, súper azul. ¿Vale? ¿Cómo he utilizado el balance de blancos más frío? ¿Qué? ¿Qué linterna he utilizado? ¿Luz frío o luz cálida? Como tengo un vaso de leche súper fría, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Cálida? ¿Fría? Fría, manos arriba. Cálida, manos arriba. Por igual. Cálida. Ahora, si para un balance de blancos frío ilumino con frío, eso sería un iglú. Sería toda la foto súper azul. Si para un vaso de leche fría le echo más fría todavía o le pongo un cubito de hielo, pues estaría súper fría. Y sin embargo no es el caso. Tiene sus tonos naturales. Por lo tanto, en ambas fotos he iluminado con luz cálida, pero esta de aquí tiene el balance de blancos cálido y esta de aquí tiene el balance de blancos frío. Y esta es la grandeza de la fotografía nocturna. Y os voy a decir por qué. Porque tú te vas a hacer una foto a un sitio y dices, coño, pues yo me lo imagino esto con un cielo azul, con unas nubes a la fuga, con lo de abajo con sus tonos naturales, tal. Es decir, todos somos unos fotógrafos excepcionales en nuestra mente. Yo voy a un sitio y digo, me gustaría hacer esta foto. Y aquí dentro la tengo hecha a la perfección. Y ahora tengo que hacer que eso suceda en mi cámara. ¿Cómo? Pues súper fácil. Sabiendo cómo trabaja el balance de blancos de mi cámara. Que en mi caso a 2.500 Kelvin me da un azul metálico. 3.000, 3.300 me da un azul que me gusta, que yo le llamo azul cielo. En los 4.000 Kelvin yo no me manejo porque me salen cielos grises. Y a partir de 5.000 para arriba conozco la degradación del naranja al rojo que da mi cámara. Entonces, sabiendo eso y con dos linternitas, lo que tengo aquí me lo llevo en la cámara. Pero habrá quien me diga, Mario, no me vendas la moto porque como disparo en RAW con el balance de blancos en automático, luego llego a casa y hago lo que quiera. Mira, sí, pero voy a intentar decir que no. O no, voy a decir que no. ¿Por qué? Si ponéis el balance de blancos en automático en esta foto, ya os digo yo lo que va a pasar. Que el cielo os va a quedar gris. Un gris feote. Los cielos grises a las personas no nos gustan. Sin embargo, lo de abajo sí es verdad que va a salir verde. La hierba y la piedra del color de la piedra. Entonces tú llegas a casa, el RAW, balance de blancos automático, fuera. Lo pongo en 3.000 y pico Kelvin porque quiero el cielo azul. ¿Y qué pasa? Que el cielo gris automáticamente se cambia a azul. Perfecto. Pero lo de abajo, que estaba bien, se me va azul. Se pone frío. Pero ahora me diréis, no pasa ni media. Pues yo trabajo por zonas. Me cojo el Photoshop. Vale. ¿Pero sabéis qué pasa? Y aquí pone el fotógrafo en la noche. No el revelador RAW por zonas y por capas en casa. Dicho esto... Dicho esto... De mi boca no va a salir que es mejor o que es peor. ¿Quién soy yo? ¿Vengo yo aquí a sentar cátedra? No. Yo vengo a contar cómo hago las cosas. Luego cada uno que decida. A mí me gusta este método. ¿Por qué? Porque así entiendo el color. Porque así la foto que hay en mi cabeza es la que hago. Yo, personalmente, yo no me siento cómodo disparando en automático y luego cacharreando en casa a ver si me sale algo chulo. ¿Y queréis que os diga una cosa? O sea, llevo cuestión de un par de años que veo fotos súper guapísimas por ahí. Mucho, 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 mucho más bonitas que las mías. Pero ¿sabéis qué os digo? No me da envidia ninguna. Pero ninguna. Y las veo y digo, joder, qué foto más guapa. ¿Por qué no me da envidia ninguna? Porque lo bien que yo me lo paso en la playa, en el monte, donde sea, haciendo fotos, creo que a mí, por lo menos, me merece más la pena que estarme una hora en el ordenador. Entonces, a gusto del consumidor, ¿no? Yo trabajo de esta forma. Ahora, cada uno que haga lo que considere. Y, por último, la hiperfocal. ¿Os ha convencido un poquito lo del balance de blancos? A ver, no es convencer. Yo no sé cómo trabajáis. A lo mejor lo hacéis todos así, a lo mejor no lo hace nadie. Si no lo conocíais, bueno, pues que valoreis. Es una opción más, una posibilidad más. Entonces, mirad, la hiperfocal. ¿Sabéis qué es la hiperfocal? La hiperfocal es, digamos, pues para tener todo nítido. Queremos hacer una foto de paisaje. Quiero tener el teide nítido y un tajinaste nítido en primer plano. Vale, es de noche. Os digo una cosa. Cuando quiero tenerlo todo nítido, quiero tener mucha profundidad de campo. ¿Correcto? Vale. ¿Qué tengo que hacer con el diafragma para tener mucha profundidad de campo? Cerrarlo. F22. Vale. Me voy al teide. Una noche sin luna. Ok. Oscuras. Y como no voy a subir mucho el ISO para no tener mucho ruido, voy a poner ISO 100. F22. ISO 100. El teide. 7 horas de exposición. Catástrofe asegurada. Abandonamos la fotografía nocturna la primera noche, si hacemos eso. Entonces, no se pueden hacer fotografías nocturnas de paisaje. No se enfoca a infinito. No se enfoca a infinito. No se enfoca a infinito. Una ruina, una ruina, el mar, las nubecicas. No es difícil imaginar su foto, ¿no? Previsualizarla en la cabeza. Vamos a verla. ¿Cuántos de vosotros vio ese primer plano? Voy para atrás. Eso, en su foto, es esto. Ahora, imaginaos que esta linterna son esas florecitas. La puerta por la que habéis pasado es la torre. Y los realejos enteros es el infinito. Yo quiero tener nítido la linterna, las florecitas. Quiero tener nítida la puerta de la sala, ¿vale? Que es la torre y quiero tener el infinito. Bueno, cojo mi cámara. Le voy a poner un angular que es con lo que está hecha esa foto. Vale, si yo me pongo aquí encima de mis florecitas y las enfoco, pipi, ya me haga confirmación de enfoque. Os puedo asegurar que esto sale nítido. Pero, ¿qué pasa con la puerta? Desenfocada. Estoy encima. La puerta desenfocada, mis florecitas enfocadas, la torre desenfocada, no hay problema. Linterna, no. Cojo mi superlinterna, ¿vale? Y enfoco allí. Y ha enfocado allí. ¿Qué pasa ahora? Que aquello está enfocado. Pero, ¿qué pasa con las margaritas del primer plano? Desenfocadas. Y F22 ya hemos visto que no era la mejor de las opciones. Pues decirme vosotros, bienvenidos al maravilloso mundo del hiperfocal. ¿Y qué es la hiperfocal? El hiperfocal es la cosa más tonta del mundo entero, pero que te da los mejores resultados. El hiperfocal es una distancia, ¿vale? Que normalmente va de 1 a 10 metros. Se suele utilizar. Para la combinación de una longitud focal, por ejemplo, 14 milímetros. Y un diafragma, 2,8, ¿vale? Hay tablas, como la que había en la captura anterior. Hay tablas, hay un montón de aplicaciones para el móvil. Que tú le dices, en mi caso, tengo una Nikon de 700, voy a disparar a 14 milímetros y 2,8. Y te dice, su hiperfocal son 2,36 metros. ¿Vale? Pues, ¿sabéis yo qué hago? Me coloco a 2,36 metros de mis margaritas. Y además luego con una precisión absoluta. Mirad. 1, 2, 36. Y dice la teoría, cuando usted se enfoque a su hiperfocal, cuando usted se enfoque a 2,36 metros, va a tener nítido desde la mitad de la hiperfocal a infinito. ¿Ok? Voy a enfocar a 2,36 metros a mis margaritas. Pim, pim. Ya me ha dado confirmación de enfoque. Pues, cuando yo haga esta foto, voy a tener nítido desde la mitad de la hiperfocal, desde la mitad de 2,36 al infinito. ¿Cuál es la mitad de 2,36? 1,18. 1,18. Voy a tener nítido desde aquí al infinito. Lo que incluye mis margaritas, la torre y el cielo. La linterna, la puerta y la pared. El tajinaste, el teire y las estrellas. A 2,8. Máxima profundidad de campo a 2,8. ¿Dónde ha estado el truco? En enfocar a la hiperfocal. En no ponerme ni encima de esto, ni hacerlo atrás. Sino que cojo una tablita y me dice, 2,36. Si te dice 5, pues te vas más para atrás. ¿Vale? Mirad esta foto que viene ahora. Porque, os hagáis una idea, eso es un barco. Te puedes imaginar el guantazo que hay ahí. O sea, está el trípode y la muerte. Mirad. Está el trípode y la muerte. ¿Vale? Y me dice, mi hiperfocal son 2,36 metros. Ya, si me parece muy bien que sean 2,36 metros. Pero es que no llego. ¿Dónde enfoco? A 2,36 metros. Pues como en la otra foto. Si yo no puedo, si aquí ya me mato, me doy la vuelta. Y pongo una linterna en el suelo. O le digo al compañero que se encienda el frontal. O el móvil. O un mechero. Lo que sea. Pero en el suelo. Y enfoco a 2,36 metros. Ya tengo confirmación de enfoque. Desactivo el autofocus de la cámara. Me pego la vuelta. Y hago mi foto. ¿Vale? Y tendré nítido desde la mitad de 2,36 a infinito. Tendré nítido desde un metro dieciocho. Que ya está la muerte. A infinito. Y cojo todo eso. Entonces, por la noche, la hiperfocal es imperativo utilizarla. ¿Vale? Para esas situaciones en las que quieres máxima profundidad de campo. En las que quieres un primer plano súper nítido. ¿Bien? ¿Hacer así todos que ellos vean? Bien. Vale. Y ahora voy a correr un poco. Star Trace y Star Stacks. Mirad. Aquí hablamos de las estrellas. El capítulo 5 dice la maravilla de las estrellas con nuevos puntos de vista. Vamos a ver qué es eso. ¿Habéis jugado al badminton alguna vez? ¿Con qué se juega el badminton? Con raqueta. Muy astuto. Y un volante. Perfecto. Mira. Esa foto que estáis viendo ahí es una exposición de 16 minutos. La cámara enfoca sal hiperfocal para tenerlo todo nítido. Montada en trípode arriba. Este objetivo tiene lo que se llama el anillo manual de enfoque. Que tiene un principio. ¿Ves? Se queda aquí. Y un final. Este es su recorrido. Bueno, pues este recorrido la foto es de 16 minutos. Yo lo dividí antes de hacer la foto en 8 partes iguales. ¿Y qué es eso? Pues mirad. Es aproximado. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mira, esta vez lo he clavado. No me sale muy a menudo. Vale. Con mi mando intervalómetro que me va diciendo cuánto dura, cuánto tiempo llevo, empieza la foto. Dos minutos. Dos minutos más. Ya voy por el minuto 6. Ya voy por el minuto 8. Así, 8 veces hasta que llego el 16. Si os ponen una caña de cerveza en un vaso bien puesta, cada vez que le pegas un traguito te deja como un círculo. ¿Vale? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Que si os fijáis en la estrella de abajo, ahí tiene como rayas. Lo que hemos hecho es ir desenfocando. Y estos son solo 16 minutos de foto. Pero ahora yo os pongo deberes. Estáis aquí motivados en la fotografía nocturna. Ja, ja, ja. Jiji, qué bien. Las estrellas, qué bonitas. Os vais a subir al Teide una noche sin estrella, sin luna, perdón. Vais a hacer una exposición de cuatro horas y cada cinco minutos vais a hacer un desenfoque. Cuatro horas y cada cinco minutos vais a hacer un desenfoque. Pero en vez de 2,8 lo vais a hacer a f16. ¿Sabéis cuál es vuestra foto? Vuestra foto es alucinante. Vuestra foto es que esas estrellas al final te van a hacer circulitos. ¿Vale? Y vais a tener un cielo estrellado con aspecto de como si fueran ovillos de lana ahí dando vueltas. En un cielo azul esas estrellas formando circulitos. Y como es a f16 vas a tener distintos circulitos. Porque a f2,8 fijaos se llena el encuadre de fotos. Ahí os lo dejo. Quiero ver mi correo lleno de emails vuestros con esa foto hecha. Mira, el refugio de alta vista. ¿Vale? ¿Habéis estado en el refugio? Quien no haya estado debería. 32 minutos de exposición. Va, opciona. Se coloca nuestra modelo en el banco. ¿Vale? Se coloca la modelo. Yo cojo el flash y la hago pa, pa. La congelo y ella se quita. Y sigue la foto hasta los 32 minutos y corto. Esa es la opción A. Opción B. Empezamos sin ella. Ahí está el banco, el paisajito y justo antes de terminar entra la modelo, se coloca pa, pa. Y cortamos. Al principio o al final de la exposición. Opción C. Se queda 32 minutos sin moverse. Sí. Ustedes dirán. Me gusta la gente valiente y con decisión. A ver, opción A. Se coloca al principio y dos toques de flash. Manos arriba. Me estáis vacilando. Ah, vale. Solo uno. me gusta la gente valiente. Opción B. Al final. Por lo menos 15 o 20. Y la opción C. Aquí el señor cámara y aquel caballero han acertado. La opción C. Y además os lo demuestro ahora mismo. mirad. Si ella se coloca al principio y yo le doy dos toques de flash, nada ni nadie impide que eso ocurra. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que yo le doy los dos toques de flash y se quita. Y la foto dura 32 minutos. La cámara está cogiendo luz. ¿Qué pasa? Que el banco no iba a salir porque ella se haya colocado y yo le doy dos toques de flash. la parte que su cuerpo está tapando no iba a salir y las estrellas por supuesto que salen. ¿Sí o no? Lo que ocurriría sería ese aspecto fantasmilla, traslúcido. Se solaparían porque los dos toques de flash que yo le he dado a ella hacen que se congelen. Perfecto. Pero es que eso ocurre en 10 segundos. En 10 segundos. Mira. ¿En cuánto? En nada y menos. Sin embargo, la foto son 32 minutos. Por lo tanto, tanto si le doy los dos toques de flash al principio como al final ocurriría eso. La única manera de hacerlo, señores, en one shot, en un disparo, es estarse 32 minutos quieta. Y aquí tienen a la responsable. ¿Vale? Ella se buscó una posición más o menos cómoda, ¿no? No es 32 minutos a la pata coge sin pestañear. Pero aún así hay que hacerlo y estar motivado y que te apetezca este tipo de fotos, ¿no? Si estás poniendo una cara de dolor. Es, te apoyas y bueno, y ahí, claro que hace frío. Fijaos en el pelo. Claro, el pelo no lo controlas. El cuerpo más o menos lo controlas, ¿no? Pero el pelo, en cuanto hay un poquito de movimiento, pues se te va el garete. así que, 32 minutos quietos, chicos. Novedades, fotos que no hacemos. Mirad, ese es el pirulí de Madrid, el edificio Torre España. ¿Se pueden hacer fotos de estrellas en ciudad? Si nos vamos a Santa Cruz, allí al auditorio, a las torres, a las dos torres de Santa Cruz, ¿podemos hacer fotos de estrellas allí? ¿Podemos hacer fotos mira si podemos? Estas son 150 fotos de 30 segundos cada una. Yo no puedo hacer una foto en este sitio, pues 150 fotos de 30, serán tres cuartos de hora me parece que salen. No puedo hacer una foto de tres cuartos de hora ahí, con un diafragma tan abierto que se me llena el cielo de estrellas. No puedo hacerlo porque se quema, ¿vale? Bueno, vale, si no puedo hacer una foto de tres cuartos de hora, pues en este caso hice 150 fotos más cortitas. Bueno, pues aquí se explica cómo se hace eso. Es facilísimo, no tiene ningún misterio. Se pueden hacer fotos de estrellas en ciudad. El único truco es ponerte por encima de las farolas, por ejemplo. No te pongas debajo de una farola a hacer fotos porque la luz te come. Usa un teleobjetivo para dejar la farola por debajo de ti. Vale. Nuevas formas de ver las fotos, las fotos en 3D para hacer fotografía nocturna o diurna pero por lo que nos toca para hacer fotografía en 3D lo único que hacen falta son dos cámaras iguales. Dos cámaras y dos objetivos, ¿vale? Y que del centro de un objetivo al centro del otro los ejes ópticos haya seis centímetros de diferencia. Y si tuviéramos aquí ahora unas gafas 3D que vais al cine el domingo y os las lleváis, ese es mi coche. Te ponéis las gafas y haces el coche o puedes hacer una circunpolar que haces una circunpolar guapa o una vía láctea, ¿vale? Y si tienes una teleai de 50 pulgadas en casa o si no en el monitor o como sea, disfruta de tus fotos en 3D. Súper fácil. Lo único tener dos cámaras que bueno, pues a lo mejor uno no tiene dos cámaras iguales pero a lo mejor tú si la tienes y la tiene un amigo y ponerlas juntas, ¿vale? ahí se explica cómo. Y es una manera bien bonita de ver tus fotos desde otro punto de vista. El ruido, pues el capítulo 7, el ruido, pues el ruido es el enemigo número uno de las nocturnas. El ruido y el frío, ¿vale? Mirad, ruido inaceptable. Tú date cuenta, ¿no? Tiene un mogollón de luz ahí, destellos, una pena, una pena, muchísimo ruido. Además, fijaos los flares estos, los destellos, apuesto que incluso tenía el filtro ultravioleta el protector puesto. Vale. Ruido aceptable y aquí cada uno tiene la vara de medir donde considera. Para mí esta foto que yo os voy a enseñar ahora pasa. Le doy el aprobado, ¿vale? Tiene ruido, pero desde mi punto de vista es un ruido aceptable. Es una foto ISO 6400. Habrá quien diga, pues si no tiene nada de ruido, habrá quien diga, tío, es una porquería. Cada uno que tiene su opinión, ¿vale? Y ausencia de ruido, una circunpolar limpia de 35 minutos sin nada de ruido. ¿Ok? Pues aquí también se explica cómo minimizar dentro de lo posible la aparición del ruido. El ruido sale en las zonas oscuras, el ruido sale en las exposiciones muy largas, el ruido sale en los isos altos, justo lo que se hace por la noche. Pero bueno, nos defenderemos. También hablamos de la luna y se habla de la luna desde dos puntos de vista. Uno, ¿cómo se hacen fotos a la luna, solo a ella? ¿Cómo fotografiar la luna? Para sacar los cráteres y todos los detalles posibles. Ahí sí que se mide la luz. Ahí se hace una medición puntual de la luz y mides la luz en la luna y suelen ser fotos de uno partido de, o partido de 200, o partido de 400, depende del resto de parámetros. Y también estudiamos cómo hacer fotos donde la luna forma parte del paisaje. Que ahí sí que la luna aparece quemada. ¿Vale? Pero que tiene su encanto. Ok. Mirad. Vamos a hablar de la luz. Un paisaje por supuesto es súper de noche a F2,8. Primer plano perfectamente nítido, infinito perfectamente nítido. Esta nocturna tendría un histograma derechito. ¿Vale? A gusto del consumidor. A mí hay fotos que me gustan que tengan mucha luz. Esta, por ejemplo, es una de ellas. Es un paisaje muy a lo bestia, ¿no? Muchas nubes, mucha luz, una noche con luna, nubes bonitas. Se habla de la luz. Del revelado. No esperéis el libro de este de mellado ¿cómo se llama? Fotografía digital de alta calidad. Así. Eso es un libro de revelado como Dios manda. Yo no. En mi libro el revelado que se habla un poco cómo ajustar la exposición. ¿Vale? Ahí tenéis un ejemplo súper fácil. Bueno, la foto llega así y le bajé la exposición y medio diafragma. Pumba. Sí, hago bastante hincapié y detallo mucho en las dos cosas que yo le hago a todas las fotos, que es una máscara de enfoque y otra reducción de ruido. La máscara de enfoque la hago en el 100% de las fotos. La reducción de ruido en aquellas que lo necesitan. ¿Vale? Y ojo, la máscara de enfoque no arregla una foto desenfocada. La máscara de enfoque mejora una buena foto. Y luego la reducción de ruido pues explica cómo se utiliza, cómo la utiliza. ¿Vale? El futuro de las nocturnas y en mi caso el presente y el pasado está por el trabajo en equipo. Yo llevo años dedicándome a esto medio en serio y ni una sola vez, ni una sola vez he salido solo. Siempre, siempre acompañado. Lo primero porque soy un caguita para empezar. Lo segundo porque yo salgo a pasármelo bien y como tengo miedo pues solo no me lo paso bien. Mire usted. Es un cagón. De hecho, el libro pone dedicado a todas las personas que de una forma u otra habéis participado en él. Hay gente que se ha venido conmigo y no se ha bajado del coche pero ha estado ahí. Hay gente que me ayudó con la mochila por cuando llevo tres. Hay gente que me ha disparado el flash y hay gente que hemos currado fotos juntas. Por eso hay una lista de agradecimientos así de grande. ¿Vale? Entonces, esto de verdad es el trabajo en equipo. Y con trabajo en equipo pues luego salen trabajos como publicitarios como este. Un anuncio de la marca LED Lens de linternas de estos linternones. Solo llegas antes a los sitios pero acompañado en fotografía nocturna os aseguro que llegas mucho más lejos pero mucho. ¿Qué podemos hacer desde casa? Porque hay veces que es verdad que nos da pereza. Fíjate hoy el día. Resta el día para irte por ahí. Bueno, pues podemos trabajar desde casa. Yo utilizo esta aplicación que se llama PhotoPills que el punto fuerte de esta aplicación es el planificador. ¿Y qué es el planificador? Bueno, pues ahora con las superlunas os pongo un ejemplo. Dices, es que me gustaría hacer una foto. Me voy a París de vacaciones. Me gustaría hacer una foto con la luna llena ahí en la puntita de la Torre Eiffel. Sí, pero ¿eso pasa alguna vez? Como lo mismo no pasa, la luna por ahí. ¿Y eso ocurre cuando yo estoy en París? Pues la aplicación es parecida a Google Maps. Pones un pin que tú le indicas dónde tú vas a estar y le dices, lo configuras, luna tal, y te dice, la próxima vez que va a tener usted la luna llena ahí va a ser el 19 de diciembre a las 21.13 horas. Es maravilloso. Tienes que ir ahí en ese momento y disfrutar. Eso también te lo dice la Vía Láctea. Pues es que me voy a las cañadas del Tedi y quiero ir a la Vía Láctea en esta posición con el taginaste. Sabes exactamente tal día, tal hora dónde va a estar la Vía Láctea. Aparte de que te dice hiperfocales, profundidad de campo, en fin, tiene una realidad aumentada, es una buena aplicación. Condiciones atmosféricas. Hoy, estamos en la alerta, pues hoy puede ser un día bueno. Esa playa es la playa de las gaviotas. Está sucia. Hay gatos. La playa de las gaviotas es terrible. A mí me encanta ir por la noche. Fíjate. Y poner la sombrilla por si llueve, ¿no? Bueno, pues podemos hacerlo así. Y las condiciones atmosféricas, por ejemplo, podemos aprender a fotografiar rayos. Y ahí lo tenemos, los rayos. Se explica con detalle cómo fotografiar rayos. Vale. Contaminación lumínica. Si no puedes contra el enemigo, únete a él. La foto que os puse antes del balance de blancos, esta, este es un castillo que está cerca de Madrid y yo he oído un millón de veces, al castillo este no vamos porque hay un montón de luz. Tanta como que el pueblo está justo detrás. Si no puedes contra el enemigo, únete a él. Oye, si queremos tener los cielos de la Palma o los que hay aquí, que lo conocéis todos, pues no siempre pasa. ¿Vale? No todo es Punta Hidalgo. Esos horizontes azules. No, no. También hay que saber luchar y enfrentarte con pueblos y con la contaminación lumínica. Pues ahí se explica cómo y de qué manera y cómo utilizar el balance de blancos para que esté bien. Sobre material. Y por dónde empiezo y qué me compro. Y hay que gastarse mucho dinero y... Mi madre. Bueno, pues mira. Aquí vais a encontrar una descripción de mil cosas. Linternas. Lo que tenéis que saber básicamente es qué es la luz fría y la luz calida. La luz blanca y la luz naranja. Y si os vais a comprar alguna linterna, yo os sugiero que tenga... Pues mirad, estas abren y cierran el haz de luz. ¿Veis? Entonces, si yo quiero pintar algo que está lejos, me interesa focalizar. Pero si quiero... ¿Ves? Puedo abrir y cerrar el haz de luz. Si quiero pintar algo que está cerca de mí y tengo la luz focalizada, a lo mejor es como si a un niño le das una cera y un folio, que sería hacer así. Sin embargo, si abro el haz de luz, pues soy capaz de pintar como más suave. ¿Vale? Pues las linternas es bueno eso, que abran y cierren el haz de luz y que tengan distintas intensidades. Ahí lo tenéis. Luz fría, luz cálida, etcétera. No hay que gastarse mucho dinero. Estas linternas tan potentes tienen muy poco uso. ¿Vale? Un par de linternitas y... En fin. Fotografía y conservación. Gracias a la fotografía se consiguen cosas. El sitio que se enseñó antes. ¿Vale? Monument Valley. Bueno, pues se convirtió en parque nacional. Hay una reserva allí de indios navajos que son los que se encargan del cuidado y la conservación del parque. Como hizo Ansel Adams en California. ¿Vale? A base de fotografiar y fotografiar y fotografiar pues los sitios levantan interés. ¿Por qué vienen los guiris a ver el Teide? Porque lo ven. Lo ven en fotos. Pues la fotografía sirve para conservar lugares de naturaleza, de paisaje y edificios. El capítulo 17 mirad, se llama Making of. He cogido las fotos digamos de alguna forma las más difíciles, las más complejas como por ejemplo esta. En esta os leo Exif. Nikon de 700 18 milímetros f5.6 156 segundos de exposición ISO 400 balance de blancos 3.900 Kelvin flash con gel rojo y azul cátodo amarillo linterna mínima glite y lana de acero. Toma, 700 cosas. Esto es un cátodo. Esto lo utiliza la gente para tunear los coches, para tunear las CPUs. Y mirad, todo este material paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. Te dice en qué orden se utilizó, qué pasa si lo haces antes o si lo haces después. Te explica, pues el flash se disparó con esta intensidad y desde este sitio para conseguir tal cosa. Todo ahí súper detallado. ¿Ok? Este es de los capítulos que a mí más me gustan. El tiene un poco de historia. ¿Sabéis de dónde viene esto de la larga exposición? Hubo mucha gente que aportó su granito de arena. Pero a mí, el que más me llamó la atención fue un matrimonio que tenía en una fábrica y la gente curraba en esa fábrica. Entonces, como que sospechaban si se escaqueaban o no y dijeron si les hago una foto, pues claro, los tipos salen quietos, pero si les hago una foto larga, ya veo yo dónde van y qué hacen. Fijaos qué curioso, ¿no? Pues desde el siglo, desde la mitad del siglo XIX hasta nuestros días, ahí tenéis pues como 12, 15 autores que de manera anecdótica pues aportaron su granito de arena a la fotografía nocturna. ¿Vale? Mi compromiso con vosotros, ¿vale? Con todos los lectores o no lectores, con la gente que está aquí y en definitiva con la gente pues con la que tengo un montón de contacto en las redes sociales es que yo contesto a todas las preguntas que la gente me plantea por mail o por donde sea. ¿Vale? Entonces, pues los que leáis el libro y estéis ahí dándole vuelta si algo no os quede claro o hagáis fotos y me las queréis enseñar, con toda la confianza del mundo me lo podéis enseñar que yo os contesto. ¿Vale? Se me puede pasar algún correo pero por norma general lo llevo a rajatabla diario. ¿Vale? Como es un libro de estudio ahí tenéis un índice analítico al final del libro. ¿Y qué es un índice analítico? Hoy dices, me apetece repasar esto de la hiperfocal a la H, hiperfocal, páginas 56 y 114. Ahí lo tengo. ¿Cómo era aquello de la lana de acero, ¿no? Página 12. ¿Cómo era la profunda de campo? ¿Cómo era el balance de blancos? ¿Cómo eran las linteras? ¿Cómo era esto? Pues todo eso te lleva directamente. ¿Vale? Adiós, gracias. He contado con el apoyo de patrocinadores. Patrocinadores, bueno, pues que apostaron por este proyecto. Si los conocéis, son de las empresas más fuertes de España, de fotografía. Y, bueno, pues arrimaron el hombro y este libro salió a la venta en junio con una primera tirada de mil ejemplares que en tres meses se agotó. Y estos, pues, son de los primeros ejemplares de la segunda edición. Entonces, bueno, pues les estoy agradecidos a ellos como al equipo con el que trabajo. Estas cosas, pues, es lo que os decía, uno llega rápido, pero acompañado llega más lejos. Ella es Emma, mi novia, que la tenéis aquí, pues que se encarga de un montón de cosas. No, vamos a hacer una enumeración. ¿Vale? Y luego están Yolanda e Iván, pues cada uno tiene sus funciones, ¿no? Yolanda, por ejemplo, desde Barcelona, hace todo el tema de publicidad, de carteles, de un montón de cosas. Iván, pues es la persona que cuando la web se cae o ocurren desgracias graves, pues el muchacho a cualquier hora está ahí. Entonces, pues, soy muy afortunado por tenerlos. Y para terminar, vamos a ver un vídeo, ¿vale?, que dura un par de minutitos, que de alguna forma resume todo este tipo de fotos que hemos estado viendo ahora. ¿Vale? Hay que llevarse el perro de vez en cuando para un anuncio de Mercedes de este coche hay 10 unidades en el mundo. Este es el Museo del Aire de Cuatro Vientos en Madrid. Y este camión me dijeron que estaba en Asturias por ahí y a por él yo me fui. Esto fue en Fotonatura en La Palma en Las Teresitas Fuerteventura Punta de la Acordaros, F-16 pocas estrellas La playa de Trengandín en Noja en Parra La Palma Serena y energía Tarifa Katara El hierro La García Y aquí Si es Afinashop el Porís El Teive Y si hay que subirse, nos subimos Y hasta aquí hemos llegado, muchas gracias 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 Paray, qué ovación Esto lo habéis planeado Bueno pues, joder, encantadísimo Os digo una cosa, en serio, nunca me he mandado un aplauso tan grande Mi madre, ¿a que no? Lo tenéis ensayado Ah, pues me parece muy bien ¿Os ha quedado alguna duda? Está todo clarísimo Venga, ahí hay una, dime ¿Cuándo duermo? Ah, ¿cuándo vuelvo? ¿Quieres que te diga algo? No me voy, vivo aquí Que ya ha habido sorpresas esta noche Así que nada, como estoy aquí, pues no me voy ¿Más preguntas? Pero vienen aquí, aprovechen Me dijeron que iban a preguntarte Ah, les da vergüenza Luego verás como algún mail cae Ah, ya, pero nada, aquí a cara A cara Ah, y venga, dime Pues mira, ahora llevo Tres o cuatro meses que hago todos los fines de semana Lo que pasa es que son en la península La semana que viene, por ejemplo, me toca en Toledo Pero aquí haré Luego incluso puedo hablar con ellos Para que os haga llegar información Y bueno, si estáis interesados Como vivo aquí Pues podemos hacerlo Vale Yo haré algo para vosotros, para la escuela En Navidad hago un viaje fotográfico a Cuba Que va desde el 26 de diciembre al 6 de enero Somos tres fotógrafos los que lo organizamos Uno de ellos es Tino Soriano Que no sé si lo conocéis Es un fotógrafo español de National Geographic Con un World Press Photo a sus espaldas De los premios más prestigiosos que hay Vale, entonces, vamos Él, un fotógrafo que se llama Luis Alarcón Que es especialista en Cuba Pasa la mitad del año allí y la mitad aquí Entonces, y luego estoy yo Que no sé qué pinto hay, pero que voy Claro, el fotógrafo que está en Cuba Es el que nos abre las puertas a todo Y el fotógrafo de National Geographic Que sabe tanto, pues vamos a aprender Y yo también cuento un poco Mis cosas a los viajeros Que vienen con nosotros Si alguien se quiere venir a Cuba Todavía hay sitio Yo se lo explico ¿Vale? Y el precio, pues mira Desde que sales de tu casa Hasta que entras Los 2.500 euros Cuenta con que te los gastas Más o menos Más o menos Por ahí Por ahí Y es, hombre Claro, si te vas solo Pues lo puedes hacer con más Pero claro, ten en cuenta Que tienes 3 fotógrafos 10 días, 24 horas O sea, nosotros estamos ahí Eso, pues de alguna forma Hay que pagarlo, ¿no? Estamos ahí todo el día Si alguien quiere detalles Pues yo se los cuento luego ¿Vale? Veo que la hiperfocal os ha encantado, ¿eh? Lo tenéis clarísimo Bueno, pues ¿Queréis que os diga una cosa? Todo esto que os he contado Que es técnica Que es lo que yo he venido a enseñaros Mi libro está muy bien Pero que forme muy poco tiempo Aparte de vosotros Luego la foto tiene que tener sentimiento Y tiene que tener emociones O sea, que la técnica Y que la hiperfocal Y que el balance de blancos Y todo eso Perfecto, muy bien Pero que eso Enseguida que lo hayáis interiorizado Que forme parte ya de la rutina, ¿no? Y cuando salgáis a hacer fotos Pongáis el corazón La cámara ya que vaya sola Y ahí es cuando disfrutaréis un montón ¿Ok? Pues nada Muchísimas gracias Chico Chico ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!